Los premios o reconocimientos recibidos por cualquiera de las unidades deben reflejarse en la atención y al servicio que recibe la población derechohabiente, sostuvo el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, Guillermo Alejandro Noriega Esparza, durante el arranque del curso de capacitación para unidades y hospitales de las delegaciones Sonora y Sinaloa, con motivo del premio IMSS a la competitividad. Señaló que se habrá de supervisar que los recursos obtenidos se reflejen en la calidad de los servicios que ofrece el instituto, tanto médicos como administrativos. Cuando alguna de nuestras unidades gane algún premio, pensemos en el fin que debe tenerse reconocimiento que debe ser en beneficio de la gente en otorgarles un buen servicio en los momentos de mayor vulnerabilidad y eso es cuando sufre de alguna enfermedad. Precisó que la forma en que se perciben los resultados es en trámites más ágiles. Atención médico orientada satisface las necesidades y cuidados de los pacientes, lo cual se alcanza trabajando en equipo por un mismo objetivo. A su vez, la titular en funciones de la coordinación de competitividad, Karina Azabala Cuevas, explicó que desde su creación en el año 1999, el premio IMSS ha tenido un papel fundamental en la mejora constante de los procesos y servicios dentro del instituto, ya que promueve la calidad en beneficio del derecho habiente. Con edición de Ángel Barceló para las Noticias, Marco Antonio Palma.